Está Roque Narvaja por la vuelta, por supuesto con todos sus éxitos de la joven guardia para acá, dispuesto para presentar Vuelvo a Casa, este espectáculo que lo traerá a escena el próximo sábado, el 22 a las 9 y media de la noche, en el Teatro Ya. Hay rumores de invitados y me parece que Mayorenz va. Lo primero que te puedo adelantar es que mi nuevo show es un show muy viejo. Es un show que ha ido creciendo con los años y los lugares, que tiene como una vieja valija calcomanías de todos los hoteles y todos los lugares y que básicamente tiene a este, digamos, entrado en años pero maduro, al mismo tiempo cantautor, que desata el latillo y que lo hace, muestra, muestra como los manteros, los discos en la vereda. Yo muestro las sensaciones que juntos pasamos, no solamente en Argentina, sino en otros países también, gracias a Dios, sobre esta andadura que empezó allá lejos por el 69 con la música beat y la joven guardia. Voy a estar con mi banda y voy a subir al escenario a unos invitados muy especiales para mí, muy especiales que van a hacer lo suyo también. ¿Los temas que más te pide la gente? Siempre los hits, siempre las canciones que otra vez cuando vuelven a sonar parecen, me dice la gente, parecen de hoy, parecen de ahora. Creo que entonces hicimos un buen trabajo cuando las grabamos, porque más allá de volver a casa, vuelvo a casa, se llama el espectáculo, más allá de volver a casa a un lugar físico, como en la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, es un lugar interior, como digo siempre, es un lugar placentero donde está la comida servida, pero básicamente está la estufa prendida y los recuerdos encendidos. ¡Gracias!